La familia cada día, vacaciones todos juntos, disfrutando de este sol, celebramos con certeza tanta música. Me da asco la mentira que repiten día a día, me da asco las arañas, me da asco las arañas, me da asco la matarla, sobre todo si es nube, porque llenan los ascos, hasta los ojos. No me gustan algunas comidas que llevan como una herida de aceitunas, pero lo que más se comerá es nuestra familia, nuestra familia, nuestra familia, nuestra familia, nuestra familia. Estaba con brunch, a ver si no sé lo que está aquí. Y es verdad que yo no me gusta mentira, se me siento bien, se me... Pero hola la calle, hola gracias. Os senhores de mi industria, se me siento bien. De lo que es mi entertainmentismo. Y es verdad que yo mucho trabajo, me Felicita. Tiene po käseto. Eeeeh. Queуетas funcionales. Por favor. ¡Gracias!